Ya ustedes saben lo que es mi gente, UB The Underboss, el presidente Barack Urbano, la división latina de Maybach Music Group, Maybach Latino. Aquí estamos con mi nuevo artista latino, J.Coup. Ustedes lo han visto en muchos videos que hemos estado soltando esta semana, a las 3 y 5 pm todos los días estamos soltando un video nuevo y lo han visto en acción. Maybach Coop, el aka, el alias, pero J.Coup, lo pueden seguir en Twitter, at J.Coup, háblale ahí J.D.L.A. Ya tú sabes, para toda mi gente, para todos mis fans, esto es Maybach Música, yo soy Maybach Coop, entonces lo que viene es Turmenta. Tenemos mucha música, muchos videos, como él le acaba de decir al 305 todos los días voy a soltar un video nuevo. No puedo hablar mucho de lo que estamos haciendo, pero sepan que lo que viene es grande y espero que la mesa que tenga sea grande para el plato que vamos a traer. Ustedes han preparado, todos los días, MML, saludos a Maybach Aro en Nueva York, saludos a Boss Lady, la patrona Destiny, saludos a AG Cubano. West Coast, Bay Area Representative, ya saben lo que es, DJ Megamix, CD, mixtape lo tenemos ahora en las calles, en el internet, thatpiff, MaybachLatino.com, chequeen eso. DJ Az1, DJ Juni the Beast, todo el mundo que nos apoya mundialmente, un fuerte abrazo y un saludo. My brother Flaco, JNE ENT, you already know my nigga, it ain't a movement no more, it's a revolution, you heard? Maybach Latino, Maybach Coop. Maybach Coop, ya tú sabes. Official heir in the building. Lo que, lo que estamos haciendo es algo diferente, algo nuevo, tú sabes, yo, yo lo do muchas gracias a Brock Cubano por creer en mí, al talento, a Rosario por darme el chance de representar el nombre que él ha creado, que es una cosa muy poderosa. Y ahora estamos cubriendo toda la base, con esta música latina. Salute Spiff TV, Salute Ricky Rose, Salute Dre Films, John Jay, Gucci Pucci, Black, the whole MMG, you heard? Rocky Fresh, Stanley, Wale, Meek Mill, respect, love, MMG for life, you heard? Rimo! Aparte de todo lo que tenemos andando en estos momentos, quiero tomar un tiempito para mandarle un saludo a toda mi gente de New Jersey. Royal Lion Mob, mi hermano Rico Dinero, él es el manager del grupo White Lion Lyrical Rockers. En estos momentos Rockers se entregó para servir una sentencia, vamos a estar sin él unos cuantos años. Quiero mandarle un fuerte abrazo, un saludo. All my brothers up in the fucking Jersey area, my nigga, you know what I'm saying? It's a hard time, but I want everybody to hold their heads, man. You know what I'm saying, Ruckus? We gonna hold you down, bro. You know what I'm saying? When you hit the bricks, new whips. Money ain't a thing, nigga, like that boy Jay-Z said, man. We ain't playing, man. We out here getting it, man. I know my nigga Rico gonna hold me down. And I know White gonna hold you down. And at the same time, Problem out there doing his thing too. So shout out to NF1 Ghost, the whole NF1 family, man. Littles, everybody out there, man. Salute, love, respect. You already know. Atolo fans, all the fans, all the Lyrical Rockers fans, we gonna have the info real soon. So y'all can reach out, y'all can write my man. You know what I'm saying? All the ladies, I know he got a lot of lady fans. You know what I'm saying? All the Rockers followers, we gonna have the info real soon. So y'all can write my man. Keep in touch with him. You know what I'm saying? Let him know we out here and we ain't ever gonna forget. You know what I'm saying? It's only a matter of time. At the end of the day, before you know it, that five years be up, man. Do your time. Hold your head, bro. Good behavior, man. And we be back out on the streets in no time. We be rolling. You heard me? You be the under boss. President Barack Obama. Mayback Coop. Mayback Latino. Shout out J&E. Like I said, it ain't a movement no more. It's a revolution. You heard? Play with it. Okay, el cuarto. Entonces, lo que estoy buscando. Lo quiero entero. No me conformo con canto. Por el F yo te mato. Papá, y te va. Tú jodiste los cuartos y eso no está. Yo soy de Brooklyn. Callejero, sabes cómo es. Si tú eres un mamita, entonces te vas a joder. Mis revólveres son largos, mis clips son tan bien. Si te pasas conmigo, te dan en las cien. Okay, entra, llega, si tú eres de verdad. Los míos se buscan, los tuyos.